Bueno, pues ese es el tema, justamente la ley de tránsito, y por ello he invitado a estos micrófonos a mi amigo el señor diputado local, Cóctemo, por Estrada, Cóctemo, ¿cómo te da? Con el gusto, lo da, Pedro, como siempre, a tus órdenes. Hermano, muchísimas gracias, yo también te mando un gran abrazo, y por presentar algo fuerte. Gracias, María, preguntarte, ¿cuál es el punto de vista del partido que encabezas, de la fracción que tiene también su punto de vista sobre esta ley de tránsito? Yo voté en contra. Acabecido. Sí, al igual que el PRD, nosotros decimos que es una ley que viola la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El artículo séptimo de esta ley, que es, dirá todas las facultades de tránsito del Estado para otorgar el servicio del tránsito, pero se lo quita a los municipios. Los municipios, por disposición de la constitución, en su artículo 115, establece y fundamenta que el tránsito es un servicio municipal. El previo convenio de un municipio con gobierno del Estado puede darle ese servicio al gobierno del Estado con un convenio. Lo que esta ley está estableciendo es quitando todas las facultades. Pueden revisar el artículo séptimo y hablan de que son las autoridades competentes en materia de tránsito, y jamás, jamás menciona a los ayuntamientos. Eso es relatorio al artículo 115, los ayuntamientos que se sientan afectados, que puedan promover una controversia constitucional. También coincido con lo que dijo el diputado Yulen, que es una recaudatoria. Y por otro lado, pues hay opiniones en el sentido de que también estaría limitando las marchas, las manifestaciones. Tal es así que el movimiento magisterial popular de la Cruzano se ha manifestado en contra de esta ley, y han dicho que van a promover un juicio de amparo individual por persona, toda vez que se pretende regular las marchas. Entonces, pero desde el momento mismo en que razoné mi voto, fue en el sentido de votar en contra. El artículo que los maestros se oponen, son los del 81 y el 87, en los que han dicho y se ha manifestado este movimiento magisterial que van a promover los juicios de amparos, porque palabras más, palabras menos, tienen un artificio jurídico ahí que tendría que pedirse permiso a la autoridad de tránsito o avisar de que va a haber la fuerza capital del Estado. Lo que también presuponemos que es inconstitucional, faltó el consenso de todos los partidos, no se tomaron en cuenta en el momento de dictaminar las iniciativas que teníamos pendientes, la que ha presentado un servidor, hay iniciativas que ha presentado el PRD, en fin, no se dictaminaron todas las iniciativas, únicamente la presentada por la fracción parlamentaria del PRI. Fíjate que lo que no me queda claro con tema, es que cuando se ingresa una iniciativa, dice, perdón, obviamente se va a comisiones, ya está en comisiones centrales, se discute y ya se va al pleno para que se apruebo o no, porque esperar hasta que ya haya, es mejor decir que el mayoriteo, para que vengan todos los problemas, porque no se canse el servicio. Nosotros pedimos eso, que se incluyeran, yo asistí a dos reuniones, cuando fui miembro de esa comisión, cuando era coordinador de esa fracción parlamentaria del Tribunal de Ciudadanos, asistí a dos reuniones y lo que solicité fue que se incluyeran en el dictamen todas las iniciativas, se dijo que sí, que no se hizo. Entonces, si había iniciativas que podrían enriquecer esta ley, iniciativas que favoreciaran el transporte público a los estudiantes, pusimos la tarjeta única para que haya un descuento a los 355 días del año, a estudiantes, a jubilados, a discapacitados. Son muchos temas que pudieron haberse tocado, no únicamente limitarse, a darse a entregar todo lo que es la facultad de tránsito al que agujan un Estado, y quitárselo hasta los ayuntamientos. O sea, eran tantos temas que pudieron haber enriquecido la iniciativa, pero aquí creo que prácticamente esa recaudatoria coincide con lo que dice Yulek, porque al pasarle todo a esta facultad al gobierno del Estado, pues le quitas una capacidad recaudatoria a los municipios, y por otro lado, pues también incrementan las multas, ¿por qué? Porque estamos pasando a más a varios mínimos, una multa grave va a andar oscilando entre los 3.000 o 4.000 pesos. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, así es. Entonces, por aquí también lo grave es que se vio flagrantemente un artículo de la Constitución Política, que es el artículo 115 constitucional, y también lo relativo a la libertad de expresión, ¿verdad? La Constitución TPM quedaría en la resaca a la facultación, que también se afectará a la libertad de la China en la infestación, porque eso va a provocar una algarada política de inconsequencias presidenciales. Sí, pues ya por eso hubo un posicionamiento muy claro y muy fuerte de un movimiento magistrático de la Maracruzano hace como dos días, precisamente el día que salió publicada la iniciativa en la Catea Oficial del Estado, hubo un cruce muy fuerte desde el puerto de Veracruz de la exigencia estatal de este movimiento, en la cual prácticamente dan a conocer ante la opinión pública que se presenta un juicio para presentar juicios de amparo en contra de la misma. Son en dos tiempos el juicio de amparo contra la publicación de la ley, son 15 días, y contra la aplicación de la misma. Muy bien, oye, pues ya por otra parte, para terminar, se me está botando el tiempo, como que es cierto que andas en tiempos de trabajo legislativo, campaña electoral ahí por tus candidatos. Los días de semana nos estamos apoyando. ¿Y no hay tres hermanas ni con el trabajo legislativo? No, hemos andado ahí en todo el Estado, y probablemente que hemos coincidido con algunos actores políticos, pero nuestro trabajo legislativo no ha pensado, he asistido a las elecciones puntualmente, no tengo faltas, he asistido a las normas de comisiones, la Junta de Coordinación Política, no he descuidado mi trabajo como legislador, ahí está la constancia, en el diario de los levantes, tenemos un día, y pues hay dos días que son de semana y que no hay labores, apoyamos a los movimientos ciudadanos. ¿Ale, con que los juzgos, con que las leyes se adorrecen? Está bueno, ¿qué es el enemigo favorito? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que tratamos de hacerlo porque podemos pagar muy bien. Un abrazo, un abrazo fuerte y gracias por la oportunidad. Expresamos a punto de vista. Bienvenido, señor, él es el señor diputado local, contamos por la estrada del movimiento Ciudadano hablando de la ley de tránsito.